Nos encontramos en la sala La Riviera de Madrid. Maldita Nerea presenta su séptimo álbum Bailarina. Y nosotros no podíamos perdérnoslo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí esperando en la cola? Llegamos bastante. Yo creo que dos horitas, dos horas y media. Hemos llegado aquí a las seis, pues más o menos. ¿Con este frío? ¿Cómo lo habéis pasado? Pues nos hemos salido una manta en la mochila porque hemos dicho que el frío. Yo vengo con un montón de capas, o sea que bueno, pasándolo. Pero bueno, con tal de ver a Maldita Nerea es lo que haga falta. Vamos desde esta mañana, Mantenís esa. Que no te engañes, que acaba de venir hace cinco minutos de ya. Y vosotros aquí guardando el puesto, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Merece la pena, no? Para ver a Maldita Nerea. La Nerea sí. ¿Es el primer concierto al que venís? No, que vaya, llevamos unos cuantos. Mucho frío, ¿no? Sí, un poco, un poco. Pero merece la pena, ¿no? Para ver a Maldita Nerea. Sí, sí, totalmente. ¿Qué os parece este disco? ¿Qué ha sacado nuevo? Muy chulo. A mí me encantan, me encantan todas. Están muy chulas. Creo que cada disco en plan tiene su esencia, ¿sabes? Porque te cuenta una fase de tu vida, una experiencia. Y creo que según han ido madurando, ellos han crecido, han ido contando cosas distintas. Entonces yo creo, a mí personalmente me gusta más este, por ejemplo. Pues muchas gracias, disfrutad mucho del concierto. Nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Hola. Hola, Jorge. Bueno, me imagino que tenías muchas ganas de volver a los escenarios, de volver a Madrid. Sí, sí, sí. Ya nervioso por ver si se saben las canciones del nuevo disco. Los primeros tres conciertos han ido muy bien en ese sentido y ahora a ver si en Madrid rematamos la faena, ¿no? Dos conciertos más y prácticamente todo vendido. ¿Cómo os llega a eso? Pues sigue siendo un sueño hecho realidad, ¿no? Porque puede pasar o no. Quedan muy poquitas entradas para mañana y después de, no sé, hace más de diez años que tocamos en este recinto y poder volver con cada disco y que se llene. Tocó madera, que vaya, que sigue yendo así de bien. La palabra que ha marcado a Maldita Nerea en 2017, recordemos que fue la canción de la Vuelta Ciclista, pero yo quiero que me digas, ¿con qué otra canción del disco te quedarías? ¿O cuál crees que disfrutará más el público en directo? Pues yo creo que ahí varía, ¿no? Pero el segundo single, cuando todas las historias se acaban, que hemos hecho con Leire, que para mí es una colaboración muy especial, la quiero mucho y le ha dado una dimensión a la canción que no tenía, yo creo que me quedaría con esa, ¿no? No porque la estemos ahora en promoción, sino porque el hecho de que ella esté y su presencia la han hecho muy especial para mí. La bailarina también es muy especial, ha sido una canción que ha salido de algo también muy especial y que además apuesta por el lado femenino, ¿no? Que todos tenemos, has llegado a decir, ¿no? No solo las chicas. Sí, es un poco la clave tanto del disco como del libro, ¿no? El cerebro tiene dos lados, pero del ser y la bailarina la dejamos siempre en un segundo plano como si no fuera tan importante como las otras cosas, ¿no? Y la canción y el libro lo que inciten es a recordar eso, que lo olvidamos con mucha facilidad. Además también has escrito tu primer libro, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues muy diferente, no tiene nada que ver con escribir canciones, pero la verdad es que me he encontrado mucho más cómodo de lo que me imaginaba. Y hasta el punto de plantearme si soy un músico que escribe o un escritor que hace música, ¿no? Y que ya pase eso por mi cabeza, con toda la humildad lo digo, ¿no? Pues ya me parece bastante significativo, ¿no? Entonces voy a seguir con ese tema. Buenas noches. No sé si estáis tan nerviosos como nosotros, como yo, pero esta noche es especial. Os presentamos a nuestras nuevas niñas, nuestro nuevo trabajo. Este mundo lleno de bailarinas y de buscadores que pretenden encontrarlas. Ya sabéis que las canciones que no sean cantadas serán retiradas poco a poco del repertorio. Así que crucemos los dedos porque hayan llegado a vuestros corazones. ¡Suscríbete! 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 Con mis palabras que eran de cristian Llevan lluvia en el cristal No suena grave, es imposible También existen son los que hoy Me ofrecen de fiesta Que la fiesta hay que tenerlo Que no, que no, que yo te quiero También si por eso ya no puedo demasiado Que no, que no, que no, que yo te quiero Suelen palabras que jamás la hicieron ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!